Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que continuaremos resumiendo alguna de las obras más importantes de la literatura, así como alguna de mis favoritas. Hoy le toca el turno a Marianela de Benito Pérez Galdós, el máximo representante del realismo en nuestro país y considerado por muchos el mejor novelista por hacer un retrato bastante exacto de la España de la época, así como sus novelas que hablan de historia. Hoy le toca el turno a Marianela, que es una obra de lectura obligatoria en muchísimos colegios. Lo he dicho en otros vídeos, pero lo repito de nuevo, estos vídeos os pueden servir de mucha utilidad si lo que queréis es aprobar un examen o tener una idea de lo que va la obra, pero si queréis de verdad descubrir la esencia, os aconsejo que la leáis, que esta obra está en dominio público, la le podéis leer gratuitamente y me parece que incluso tenéis el audiolibro en LibriVox. Acordaos de suscribiros que me ayudará mucho a seguir haciendo vídeos, darle a like, compartirlo y sin más preámbulo, comencemos. Capítulo 1. Perdido. Teodoro Golfín, un habilidoso cirujano ocular, se abre paso por el norte de España en busca de las minas de Sócrates por recomendación de su hermano Carlos, quien es amigo de uno de los propietarios de las minas. Recibe indicaciones para llegar las minas de parte de los vecinos de Villa Mojada, mientras camina se da cuenta de que se ha perdido. Cuando llega a un abismo donde no puede avanzar más, se detiene para lamentar en voz alta sus circunstancias. De repente, escucha la voz hermosa cantada de Nela en la distancia, aunque al principio no conoce sus orígenes. Cuando la llama, ella no responde. En cambio, un perro llamado Choto corre hacia Teodoro con un joven ciego, Pablo. Pablo es el único hijo del acaudalado Francisco Penagilas, que le dice a Teodoro que está cerca de las minas de Sócrates, pero que la entrada está en otra dirección. Se ofrece a guiar a Teodoro hasta la entrada, ya que está muy familiarizado con las minas y la ceguera no es un impedimento para saber orientarse muy bien por toda esta zona. Teodoro se muestra escéptico de la habilidad de Pablo para navegar, dado su falta de vista, pero el niño insiste en que ha pasado de un extremo de la mina a otro antes con la ayuda de Choto y un bastón cuando su amiga Nela no está cerca. El niño no nos referimos a Pablo, el ciego. Capítulo segundo. Guiado. Pablo lleva a Teodoro por las minas. Se encuentran con una zona llamada la Terrible. El área es una caverna profunda con formaciones aterradoras que parecen formas de criaturas y personas petrificadas. Continúan hasta que escuchan la voz de Nela. Pablo le dice a Nela que espere a que se acerquen mientras se dirigen hacia ella. Le explica a Teodoro que Nela es su guía. Su padre le encargó que le trajera una capa. Nela vía obedientemente a buscarlo y ahora se encuentra con ellos. Pablo continúa guiando a Teodoro a través de otro túnel donde pasan por una caverna sin fondo llamada la Trascaba, que conduce al mar de Cicobriga. El joven explica que todos los que han saltado a la caverna nunca han salido. Mientras otros tienen miedo de esta caverna, él y Nela se sientan junto a ella y escuchan el gorgoteo del agua, que suena como voces hablando. Explica que si bien otros podrían considerar que la oscuridad de estas minas es sombría, él descubre que la oscuridad coincide con su propia percepción del mundo como una persona ciega. Cuando Pablo y Teodoro finalmente llegan a la superficie, el joven le muestra a Teodoro una piedra que ha recogido en el túnel, pensando que es un cristal. Teodoro le dice que el cristal es solo una roca y lamenta que Pablo no pueda apreciar las estrellas en el cielo. Le ofrece palabras de esperanza al joven, pero cree en secreto que no se puede hacer nada por la falta de visión de Pablo. El que es ciego es ciego y no hay ninguna cura conocida para la ceguera. Finalmente se encuentra cara a cara con Nela que ha traído un manto para el joven. Pablo le dice a Nela que le muestre a Teodoro el resto de las minas mientras él regresa con su padre que le está esperando. Capítulo 3. Un diálogo que servirá de exposición. Teodoro enciende un puro y usa la luz para mirar el rostro de Nela. Sus rasgos muestran que es adulta e infantil. Ella revela que es huérfana y que ha estado bajo el cuidado actual del señor Centeno, el supervisor de las minas, durante los últimos 13 años. Cuando Teodoro pregunta por los antecedentes de sus padres, ella le dice que no estaban casados cuando vivían en Villa Mojada. Su madre vendía pimientos en el mercado mientras su padre encendía y limpiaba las primeras farolas del pueblo. Una vez, cuando Nela era una niña, su padre le llevó con él para encender las farolas y la dejó caer accidentalmente al río. Aunque Nela estaba bien, su madre nunca perdonó a su padre dejándolo morir solo en un hospital años después cuando cayó enfermo. Su madre encontró trabajo en las minas, pero le despidieron de su puesto por beber demasiado alcohol. Luego, su madre se suicidó saltando a la caverna de la Trascaba. Teodoro expresa una profunda simpatía por la desafortunada vida de Nela. A pesar de los mejores esfuerzos de Teodoro por recordarle a Nela lo que vale, ella sigue insistiendo, no sirvo para nadie. Ella le dice que está demasiado débil para trabajar en las minas, por lo que tiene la tarea de cuidar de Pablo el ciego. Menciona que el hermano de Teodoro, Carlos, ingeniero de minas, tiene un hermano que puede curar a Pablo de su ceguera. Sin que Nela lo sepa, Teodoro es el médico que ha venido a intentar tratar la ceguera de Pablo. Teodoro no se le revela, porque como hemos dicho antes, la ceguera técnicamente no se puede curar. Finalmente los dos llegan a los hornos. Varias casas y oficinas se encuentran cerca. Teodoro oye tocar el piano desde una de las casas y de inmediato lo reconoce como una melodía de su cuñada Sofía. Cuando Teodoro y Nela llegan a la casa, el hermano y la cuñada de Teodoro vienen a recibirlos con muchísima alegría. Teodoro le da a Nela una peseta, que es una moneda de plata, por ayudarlo en su viaje. Capítulo 4. La familia de piedra. Nela regresa a la casa del señor Centeno donde vive. La humilde y abarrotada casa está formada por el señor Centeno y la señora Señana y sus hijos Tanasio, Mariuca, La Pepina y Celipín, además de Nela. A pesar de ser residente de la casa, la familia suele olvidar a Nela. A menudo la familia tiene que recordarle a Señana que le dé comida a Nela. Señana tolera la presencia de Nela creyendo que tener la niña huérfana bajo el cuidado de su familia es una muestra de benevolencia que hará ganar su mérito en la otra vida que le hará ir al cielo por sus buenas acciones. Debido a su tratamiento, Nela a menudo trata de mantenerse fuera del camino y duerme en cualquier rincón disponible en la pequeña casa. Recientemente, Nela ha empezado a dormir en una de las grandes cestas de la cocina que ha hecho Tanasio. La noche que llega Teodoro, Nela sale de su canasta para darle a Celipín, el menor de los niños, una peseta que Teodoro le ha regalado. Ella siempre le ha dado a la agradecida Celipín sus escasas ganancias, ya que ella misma no puede utilizar el dinero. Celipín revela que está ahorrando para comprar un libro de ortografía para aprender a leer por sí mismo. Quiere dejar las minas e intentar mejorar su rango social en una gran ciudad como Madrid. Cuando Nela expresa sorpresa por sus planes, admite que está decidido a dejar las minas porque no ama a su padre ni a su madre, quienes lo han confiado a la vida obrera de las minas. Lamenta el trabajo deshumanizador de las minas para gran sorpresa y consternación de Nela. En cambio, Nela vive una vida mucho más pobre y trágica que la de Celipín, aunque no lo dice en voz alta y no se queja apenas por nada. Ella le implora que no hable mal de sus padres, ya que ella no los tiene, y lo convence de que se vuelva a dormir. Aquí podemos ver un contraste muy grande entre Nela y Celipín. Celipín, a pesar de ser de hijos de obreros, no aprecia lo que sus padres hacen por él. Sin embargo, Nela, que tiene la vida muchísimo más complicada, no se queja de nada, porque esta es una tendencia de los personajes galdosianos, los personajes femeninos, de ser muy puros, muy buenos y de nunca quejarse. Lo podemos ver en Misericordia, lo podemos ver en Fortunata y Jacinta y también lo podemos ver en esta obra, Marianela. Capítulo V. Trabajo, paisaje, figura. Al día siguiente, los trabajadores que residen en las minas se despiertan lentamente y comienzan su labor. Están encargados de cavar, rodar y remover los materiales en las minas hasta que produzcan silicato de zinc, un metal precioso que se considera la plata de Europa. Nela pasa junto a los trabajadores en su camino a ver a Pablo. Llega a una de las casas de Aldea Corva donde reside Pablo. Francisco, el padre de Pablo, le saluda en el frente de la casa y llama a Pablo para que salga. Francisco es considerado uno de los hombres ricos más amables de Aldea Corva. Su esposa murió de joven dejándolo como padre único de Pablo. Desde entonces, Francisco se ha esforzado por darle a su hijo todas las ventajas y cuidados para compensar la falta de visión de Pablo. Capítulo VI. Tonterías. Pablo y Nela dan un paseo por los prados con Choto, el perro. Pablo le obsequia a Nela un chocolate del que ella se deleita. Ella elogia su amabilidad. Con Pablo, Nela cobra vida y está más animada que con cualquier otra persona. Mientras caminan, Pablo le pregunta a Nela sobre la sensación de dolor al mirar al sol, que Nela dice que es difícil de explicar. Pablo comprende que hay algunas cosas que no se pueden expresar solo con palabras. Confiesa que su comprensión del mundo está determinada en gran medida por Nela. Él puede distinguir la hora del día de acuerdo con el tiempo que pasaron juntos y separados, diciendo, es de día cuando tú y yo estamos juntos y es de noche cuando estamos separados. Nela declara con cariño que siente exactamente lo mismo que él, a pesar de ella, no ser ciega. Pablo y Nela se sientan junto a un campo de flores y conversan sobre la vida y la muerte, la espiritualidad y la religión. Nela afirma que las flores son en lo que se convierten los muertos cuando son enterrados. También cree que la Virgen María por todos a través de los bellos objetos del mundo. Además, insiste en que sus experiencias demuestran que la tierra se detiene y no gira alrededor del sol como afirma la ciencia. Pablo niega que la ciencia y la racionalidad tengan explicaciones alternativas para su visión del mundo, pero elogia la maravillosa imaginación e inocencia de Nela. Él le dice que le implorará a su padre que le enseñe a leer, ya que la educación le ayudará a cultivar su mente. Aunque él cree que sus puntos de vista son absurdos, su imaginación y cero por la vida le habla algo dentro de él como si fuera una voz que habla dentro de su propio corazón. Pablo pregunta «Dime Nela, ¿cómo eres?». A Nela le duele la pregunta y no responde, ya que se considera bastante fea». Capítulo séptimo. Más tonterías. Pablo y Nela continúan caminando hasta que miran el mar. Nela se aleja perdida en sus ensoñaciones de volar. Pablo intenta llamar su atención y finalmente logra que Nela apoye la cabeza en su hombro. Le habla de los libros que le lee su padre, algunos de los cuales le interesan muy poco. Sin embargo, la noche anterior el padre de Pablo leyó sobre la belleza que él determina como el resultado y el resplandor de la bondad y la verdad. Le dijo a su padre que Nela simboliza esa bondad y verdad para él y que incluso sin ver puede decir que es hermosa. Su padre se había reído y simplemente dicho que sí, que sí es hermosa. Pablo se vuelve hacia Nela y le pregunta «Dime, ¿no eres hermosa?». Nela vacila y se pierde brevemente observando su reflejo en el agua. Intenta ver de qué habla Pablo y pregunta con incertidumbre. «¿Y el libro decía que era hermosa?». Pablo insiste en que ella lo es y que él sabe mejor que los que tienen vista, quien puede abstraer la verdad. A falta de vista, Pablo cree que posee la verdadera claridad. Le declara su amor a Nela abrazándola, aunque ella no responde. Nela se separa de su brazo y mira su reflejo en el agua una vez más declarándose horrible. Pablo no escucha su autoamonestación. Pablo y Nela regresan a casa donde encuentran al padre de Pablo con Teodoro y Carlos. Teodoro lleva a Pablo aparte para examinarlo y ver qué puede hacer para arreglar sus ojos. Francisco despide a Nela porque la cita con la vista de Pablo durará todo el día, entonces no es necesitada más en la casa. Capítulo octavo. Prosiguen las tonterías. Al día siguiente, Pablo y Nela emprendieron su caminata diaria. Esta vez avanzan hacia las minas, bajando las excavaciones. Pablo le dice a Nela que tal vez Teodoro pueda darle la vista. Si bien no comprende la discusión médica más complicada entre Teodoro y su padre, puede decir que la noticia es prometedora, dado la respuesta llorosa y alegre de su padre. Juntos, los dos deciden ir a la Trascaba, donde se encuentra en el profundo abismo. Allí, Pablo y Nela se sientan frente al abismo donde la madre de Nela saltó a su muerte. Pablo habla emocionado de la posibilidad de ver el rostro de Nela y confirmar su belleza con la vista. Confía en que ella es hermosa y que a través del poder de la vista debería poder amarla mejor. Una Nela distraída comenta la belleza del abismo donde han crecido flores en los bordes. Ella comenta las voces que vienen del abismo, que suenan a llanto. Pablo declara que quiere casarse con Nela tanto si gana la vista como si no. Nela llora y trata de hacer pasar sus lágrimas como lluvia cuando caen sobre Pablo. Siente su tristeza y le dice que tiene que elegir entre ver o estar con Nela. Preferiría renunciar a la posibilidad de ver para quedarse con ella para siempre. Él le dice, tú vives aquí en mi corazón y para mí eres más hermosa y encantadora que cualquier cosa en la tierra. Esto deleita a Nela hasta el punto en el que comienza a creer que podría ser tan hermosa como Pablo la imagina y no como se ve ella frente al espejo. Finalmente, Pablo se cansa y se queda dormido. Nela le canta una canción de cuna y se despierta. Oye una voz del abismo que grita, ven hija, ven. Capítulo 9. Los golfines. Teodoro pasa varios días observando a Pablo y examinando el funcionamiento de las minas de Sócrates. Pasa gran parte de este tiempo con Carlos y Sofía. Una noche los tres deciden dar un paseo por las minas con la excitable perra de Sofía, Lili, lanzándose delante de ellos constantemente. Finalmente llegan a la trascaba donde Lili se ha lanzado hacia el abismo. Al mismo tiempo notan que Nela se esconde detrás de una roca y la llaman. Sofía le ordena a Nela que le devuelva a Lili. Nela se arrastra por el borde del abismo en un intento por atrapar a Lili, quien finalmente queda atrapada entre las zarzas. Nela desenreda a Lili de las zarzas, lo que Sofía no agradece demasiado. Sofía culpa a Nela por atraer a su perro al abismo y obliga a la joven a caminar frente a ellos mientras lleva a Lili en brazos para que pueda vigilarlo. Teodoro comenta que a pesar de todo el cuidado de Sofía por Lili, parece que no pueda gastar algo de dinero en zapatos para Nela. Sofía protesta que Nela gastaría los zapatos en unos pocos días. Pensando que Teodoro está reprendiendo su espíritu filantrópico, insiste en que ejerza su caridad de otras formas. Expresa despecho hacia la lastimosa forma de Nela. Carlos interviene comentando sobre la inteligencia de Nela que aún no se ha desarrollado porque carece de educación formal. Menciona que la vio hablando con su madre en el abismo de la Trascaba el otro día, signo de su espíritu supersticioso. Sofía expresa su desdén por el suicidio de la madre de Nela y denuncia su pecaminosidad. O sea que es una pecadora por haberse matado, ya que la religión cristiana condena el suicidio. Sofía expresa su desdén por el suicidio... No, perdona. Teodoro, a su vez, insiste en sentir simpatía por las luchas de la madre de Nela y por malas circunstancias de Nela como niña abandonada. Sofía y Teodoro discuten sobre la solución social para los huérfanos y otros niños abandonados. Teodoro insiste que una solución viable es que todas las parejas casadas sin hijos adopten un niño para asegurarse de que todos los niños tengan a alguien que los cuide. Implica a Sofía en esta solución lo que irrita mucho. Antes de que Sofía y Teodoro puedan continuar su debate, Teodoro nota sangre en el suelo. Determina que la sangre proviene de los pies de Nela, que deben haber sangrado después de rescatar a Lili de las zarzas. Sofía agarra a su perro de Nela incapaz de soportar la visión de sangre y saliendo de Nela. Teodoro quita una espina de los pies de Nela con una pinza del bolsillo y venda la herida con su pañuelo. Luego coloca a Nela sobre sus hombros y le pide que use su sombrero y su bastón, una vista que Sofía encuentra cómica. Una vez más, en este capítulo podemos ver más contrastes entre Teodoro, que es mucho más humanista, y Sofía, que es mucho más pragmática y piensa que la gente depende de su estamento social para poder ser considerado más o menos. Nela, como es hija de huérfanos y su madre se suicidó y vivió en pecado, no merece el respeto de nadie y encima le culpa a pesar de ser ella la que salvó a su perro. Capítulo décimo. Historia de dos hijos del pueblo. Con Nela sobre sus hombros, Teodoro continúa su discusión con Sofía sobre la pobreza. Comparte sus luchas personales y las de su hermano con la pobreza cuando eran niños en Madrid. Los dos pidieron trabajo hasta que les dieron trabajo en una peluquería. Los hermanos aprendieron por sí mismos cómo manejar las navajas. Cuando Teodoro finalmente dejaba la peluquería para continuar con sus estudios de anatomía, sacaba comida a escondidas de la casa donde se hospedaba para dársela a su hermano hambriento. Cuando Carlos le pidió un día pan, Teodoro respondió que se le daría mejor aprender matemáticas. Carlos tomó esto en serio y encontró un coronel para que le enseñara mates, lo cual lo llevó a su carrera de ingeniería de hoy en día. Un día, los hermanos recibieron entradas del maestro de Teodoro para ver un espectáculo en el Teatro de la Cruz. Carlos se enfermó gravemente por el espectáculo, lo que significó que Teodoro tuvo que vender parte de su ropa para pagarle un médico para que lo tratara. Afortunadamente, el maestro de Teodoro reemplazó su ropa. La salud de Carlos mejoró y finalmente se convirtió en un talentoso matemático. Sintiéndose seguro por el bienestar de su hermano menor, Teodoro se fue a América. De vuelta al presente, Teodoro, Sofía y Carlos llegan a casa de Francisco en Aldea Corva. Sofía invita a Teodoro a extender la gloria de su experiencia y habilidades que acaba de compartir para devolverle la vista a su hijo Pablo. Capítulo 11. El patriarca de Aldea Corva. Francisco saluda a Teodoro, Sofía y Carlos y se sorprende al ver a Nela en su compañía. Teodoro insiste en que Nela se siente con ellos mientras beben leche juntos. Mientras beben, Francisco expresa su preocupación por Pablo. Francisco siente que los libros que ha estado leyendo a Pablo han activado su imaginación, tanto que ahora creen cosas absurdas. Por ejemplo, dice Francisco, Pablo cree que Nela es hermosa. Ante la mención de la belleza de Nela, todos se ríen. Teodoro afirma amablemente que Nela sí que es bonita. Para evitarle más vergüenza, la envían lejos para continuar su discusión. Aquí vemos la deshumanización del ser humano, menos Teodoro, todos se burlan de que Nela es fea. Teodoro instruye a Francisco para que no se contradiga a Pablo cuando insiste en la belleza de Nela, ya que el tiempo previo a su cirugía debe ser lo más tranquilo posible para asegurar su éxito. Francisco comparte sus preocupaciones sobre el resultado de la cirugía, revelando que le alberga un profundo temor de dejar a su hijo huérfano y sin las facultades adecuadas para vivir una vida independiente como una persona ciega. Ese temor se ve mitigado por la noticia de que su primo Faustino ha fallecido dejándole a él y a su hermano Manuel como herederos. Manuel se ha ofrecido a casar a su hija Florentina con Pablo para asegurarse de que reciban intereses sobre su herencia de Faustino a través del matrimonio. Francisco espera que este arreglo junto con el don de la vista le dé a Pablo la inteligencia racional y la autonomía necesarias para vivir su vida con tranquilidad. Teodoro revisa los detalles de la cirugía ocular de Francisco explicando que existe la posibilidad de que la cirugía no funcione. Pide permiso a Francisco para continuar de todos modos, a lo que el rico accede. Fijaron una fecha para que la operación se lleve a cabo en octubre. Capítulo 12. Doctor Celipín. En la casa de Centeno la familia se prepara para acostarse. Una vez que oscurece, Nela despierta a Celipín para darle los dos duros que Teodoro le ha dado para comprarse zapatos nuevos. Dice que no necesita zapatos nuevos pero que espera invertir en el sueño de Celipín de dejar Sócrates. Además narra la salida de la pobreza de Teodoro y Carlos inspirando a Celipín a creer que él también puede convertirse en un éxito en Madrid. Nela le advierte que sea pragmático en sus sueños de éxito, instándolo a que aprenda a escribir primero antes de imaginarse a sí mismo realizando un trabajo más avanzado, yendo paso a paso, partido a partido. Celipín se jacta de que aprenderá a escribir a una velocidad acelerada y se convertirá en un experto en todas las ciencias. Nela insiste en que esto no es posible y presiona a Celipín para que comience a trabajar en la minería, ya que parece el trabajo más lucrativo de todos. Ella le recuerda que debe comunicar su partida a su familia y enviarles regalos cuando gane suficiente dinero. Él dice que enviará a todos regalos extravagantes, incluido un par de aretes para Nela. Nela encuentra divertida la extravagancia, especialmente la idea de un regalo de lujo para ella, ya que nadie le ha dado nunca nada en toda su vida. Celipín sugiere que Nela se vaya con él para que puedan ganar dinero juntos. Nela se niega, ya que cree que es una carga. Celipín le recuerda que una vez que Pablo recupere la vista de la cirugía, Nela no será de ninguna utilidad para nadie en las minas, por lo que también puede irse con él. Ante la mención de esa posibilidad, Nela guarda silencio y le dice a Celipín que se vaya a dormir. Celipín no registra el dolor de Nela y en cambio se duerme soñando con convertirse en alguien como Teodoro, un cirujano exitoso que gana mucho dinero y que incluso tiene la oportunidad de irse a América. Capítulo 13. Entre dos cestas. Después de que Celipín se duerma, Nela se encierra en su canasta. Piensa en lo que dijo Celipín acerca de que Pablo ya no lo usaría una vez que recupere la vista. Esa noche habla con la Virgen María y le pregunta, ¿por qué no me hiciste hermosa? Ella cree que una vez Pablo recupere la vista, nadie la necesitará más. Sin embargo, ella no quiere quitarle el don de la vista, preferiría quitarse la vida como hizo su madre antes de que Pablo pueda mirarla. Teme que una vez que Pablo la vea por primera vez se decepcione y la abandone y deje de quererla. La idea de tal abandono es un dolor demasiado grande para soportarlo. Se queda dormida hablando sola. Capítulo 14. De cómo se apareció la Virgen María a Nela. Cuando Nela se despierta la mañana siguiente cree que la Virgen María la visitó en sueños. En su estupor matutino cree momentáneamente que la Virgen María le ha bendecido con un milagro, haciéndola hermosa como ella ha deseado. Cuando revisa su reflejo ve que no hay diferencia. Sin embargo, la presencia de la Virgen María la acompaña durante todo el día y cree que sucederá algo grande. Mientras Nela avanza hacia Aldea Corva, se encuentra con la hermosa Florentina, a quien confunde con la Virgen María. Florentina aparece como un ser divino ante Nela, pero su elevado estatus se ve empañado por el hecho de que está comiendo moras como una pobre cuando Nela la encuentra. Manuel se encuentra con Florentina y le regaña a esta por comer moras y comportarse como una campesina. Reconoce a Nela como la guía de Pablo y presenta a las dos niñas. Francisco llega y los lleva a todos para tomar una bebida de chocolate. En la casa, Florentina expresa su amabilidad ofreciéndole a Nela un poco de la bebida de chocolate antes de que Pablo tenga la oportunidad de dársela. Manuel observa con leve reproche cuando cree que una mujer de estatus no debe comportarse con tanta familiaridad con los pobres. Como mencionaba anteriormente, mucha de la gente en esta época pensaba que los ricos con los ricos y los pobres con los pobres y mezclarse era una cosa mala. Francisco sugiere que Pablo, Florentina y Nela salgan a caminar porque es un día muy hermoso. Capítulo 15. Los tres. Pablo, Nela y Florentina caminan por los prados que rodean la casa de Pablo. Durante el paseo, Florentina sigue traicionando el esperado decoro de una dama de su condición al recoger moras y dársela a Pablo y Nela. Pablo sugiere que caminen por las minas para mostrarle a Florentina el cráter de la terrible. En el cráter se sientan y hablan de belleza. Florentina dice que todo el mundo tendrá distintas definiciones de la belleza y que es nuestra imaginación la que ve, no nuestros ojos. Sin embargo, la vista es importante para identificar las diferentes realidades materiales de ricos y pobres. Florentina pone a Nela como ejemplo, afirmando que es injusto que la joven lleve ropa tan andrajosa cuando ella misma tiene tantos vestidos de sobra. Simpatiza con los socialistas y comunistas que creen en la redistribución de la riqueza una visión política que su padre no comparte. Nela está acostumbrada por estas opiniones y más sorprendida cuando Florentina declara que su misión será cuidar de Nela mientras viva con Pablo. Florentina promete educar a Nela y darle una vida mucho más digna. Cuando Florentina se va a recoger flores, Pablo le confiesa a Nela que inicialmente no le gustaba su prima, pero que ha cambiado de opinión ahora que comparte sus compasivas visiones del mundo. Él cree que ella es muy bonita por su espíritu generoso. Nela dice que es tan hermosa como la Virgen María, pero Pablo duda que Florentina sea tan hermosa como ella dice. Pablo comparte que su padre quiere que se case con Florentina, pero él se opondrá al matrimonio porque desea casarse con Nela. Insiste en que Nela seguirá siendo la persona más hermosa para él, incluso después de que reciba la vista, porque sus ojos están en su imaginación, no en la cara, no en lo que se ve por los cinco sentidos. Es la percepción de la belleza por parte de un alma pura. Otra gran manifestación de la gran humanidad por parte de Benito Pérez Galdós en su literatura. Y estos personajes tan reales, tan sensibles, tan sumamente caritativos, que a uno le pone la carne de gallina. Le entra a uno hasta ganas de llorar con tan preciosa prosa y tan preciosas ideas. Capítulo 16. La promesa. Teodoro opera los ojos de Pablo con inmenso cuidado. Después de la cirugía, venda los ojos e insta a varios días de descanso antes de confirmar que la cirugía es un éxito. Mientras Pablo descansa, Florentina pasa tiempo con Nela. Florentina le pide a la joven que le muestre dónde vive en la casa centeno. Está horrorizada por la casa humilde y estrecha donde vive Nela, especialmente las cestas donde duerme. Declara una vez más su promesa de ayudar a Nela. En una promesa a la Virgen María, ella jura tomar a Nela bajo su cuidado y tratarla como a una hermana si Pablo recupera la vista. A lo largo de cada uno de estos pronunciamientos, Florentina nunca le pregunta a Nela sobre sus pensamientos y sentimientos. Nela alberga resentimiento al principio, pero le cuesta amargarse con Florentina, cuya amabilidad es tan insistente. La bondad y la belleza de Florentina se parecen tanto a la Virgen María que el resentimiento de Nela desaparece y lo único que le queda es un sentimiento de melancolía muy profundo. Sentimiento de melancolía que se traslada también al lector de la obra. Una semana después de la operación, Sofía anuncia emocionada a Nela que le han quitado las vendas a Pablo y le han confirmado que puede ver. Nela alaba a la Virgen María creyendo que el voto de Florentina ha hecho posible este milagro. Sofía no ve el duelo más complicado de Nela y le informa que dada las buenas noticias de la operación de Pablo, Pablo y Florentina posiblemente se casarán pronto. Capítulo 17. Fugitiva y meditabunda. A medida que la noticia del éxito de la cirugía de Pablo se difunde por Sócrates, la desesperación de Nela aumenta. Ella cree que ahora ciertamente no hay más utilidad para ella. Ella le pregunta a Celipín cuándo pueden dejar a Sócrates. Celipín le promete que partirán al día siguiente. Al día siguiente Celipín y Nela continúan con su rotina como de costumbre. Después de completar su recado, Nela regresa a la casa de Centeno para encontrar a Florentina esperándola. Florentina le pregunta a Nela por qué no ha visitado a Pablo. Pablo ha estado exigiendo ver a Nela. Florentina toma la mano de Nela y comienza a guiarla hasta la aldea Corva. En el camino, Nela se pone cada vez más pálida y asustada. Florentina pregunta por el estado de salud de Nela. La joven se derrumba en lágrimas gritando que no odia a Florentina. Las lágrimas de Nela confunden a Florentina que le ruega a la joven que se levante y le explique por qué está tan alterada. Sin embargo, Nela no puede reunir las palabras para explicar su dolor. Se levanta y huye de Florentina. Florentina se sorprende por lo que percibe como la ingratitud de Nela. Cuando Teodoro pasa y se pregunta por qué Florentina está tan molesta, señala la dirección en la que ha corrido Nela. Pensando que Florentina hablaba de la ingratitud de las mariposas en esa dirección, se ríe y ofrece unas ligeras palabras de consuelo. Florentina dice que las mariposas no son la causa de su frustración y se ofrece a contarle más en su camino de regreso a Aldea Corva. Capítulo 18. Nela se decide a partir. Nela observa las luces de Aldea Corva al caer la noche. Mientras esconde, oye que Celipín se acerca por el camino. Ella lo saluda y ve que ha preparado una maleta para viajar. Él le dice que está dejando Sócrates como prometió y le implora que se vaya con él antes de que ambos sean capturados. Nela le dice que no va. Celipín pregunta a dónde irá en su lugar, pero ella no responde. Después de un tiempo, Celipín la deja jurando entre lágrimas nunca olvidar a su familia, especialmente la amabilidad de Nela. Choto, el perro, llega justo cuando Celipín se marcha y corre emocionado alrededor de Nela. Al escuchar los ruidos emocionados del perro, Teodoro detecta que Nela está cerca y la llama. Nela huye asustada mientras Teodoro le persigue. Se baja a los escalones exteriores de la trascaba y se esconde de la vista. Teodoro piensa en ir tras ella, pero la llama. Finalmente, Nela responde con tibieza. Teodoro le implora que suba del abismo ya que tiene algo importante que decirle. De mala gana, Nela se arrastra desde el abismo y toma la mano de Teodoro. Capítulo 19. Domesticación. Teodoro y Nela caminan juntos antes de hablar. Él le pregunta por qué se escondió en el abismo cuando vino a buscarla. Nela le dice que desea estar con su madre. Teodoro lo interpreta como un deseo de suicidarse como había hecho la madre de Nela. Le insta a que comparta la verdad de su disgusto. Después de mucha insistencia, Teodoro se da cuenta de que Nela está locamente enamorada de Pablo y celosa de Florentina por haberse casado con él. Nela confiesa que le teme el rechazo a Pablo, teme vivir una vida al lado de Pablo y Florentina, incapaz de manifestar plenamente su amor por el primero. Teodoro intenta consolarla diciéndole que no tiene forma de saber cómo responder a Pablo hasta que lo vea. Él le insta a hacer lo que él dice, que es ir a Aldea Corva y aceptar la caridad que ofrece Florentina. Él cree firmemente que los poderes civilizadores de la educación le entrenarán para tener un mejor sentido de la valía. Con educación tendrá una perspectiva mejor y más tranquila de sus circunstancias. Desconcertada por la fuerza de las palabras de Teodoro, Nela le permite llevarla de regreso a Aldea Corva. En la casa de Pablo, Florentina está rezando cuando llega Teodoro con Nela. Se sorprende al verlos llegar, especialmente con Nela tan pálida y enferma de miedo. Capítulo 20. El nuevo mundo. El capítulo describe los eventos de los primeros días de visión de Pablo. Cuando Teodoro le quita por primera vez las vendas de los ojos a Pablo, comienza a ver el mundo con una nitidez brillante. Lentamente, Pablo pone a prueba su nueva vista, ansioso por ver más mundo. El primer humano que ve es Florentina, cuya belleza lo abruma. Como ella es la primera persona que ve, comienza a considerarla como el estándar más alto de belleza. En su estado de recuperación, se enfada con otras mujeres que son menos hermosas. También exige ver a Nela, que no se encuentra por ningún lado. Florentina le dice que ha intentado llevar a Nela a su casa, pero que se ha escapado en un ataque de ingratitud. Florentina está desconcertada por su comportamiento y cree que la joven puede haberse vuelto loca. Pablo insiste en que la razón detrás del extraño comportamiento de Nela probablemente sea por consideración hacia él. Cree que Nela simplemente no quiere molestarlo mientras se recupera. Cuando Florentina se ofrece a buscar de nuevo a Nela, Pablo le ruega que se quede porque no puede soportar separarse de ella. Él le dice que le dé unas palmaditas en el borde de la cama cuando tenga los ojos topados para que sepa que ella está allí. Capítulo 21. Los ojos matan. El capítulo vuelve a los hechos del rescate de Nela por Teodoro desde la Trascaba. Cuando Teodoro devuelve a Nela de Acorba, la joven duerme en la habitación de Florentina, pálida y enferma de angustia. Mientras tanto, Florentina se afana cortando vestidos para Nela en la habitación. Manuel observa la obsesión de Florentina por cuidar de Nela y detesta que pase tanto tiempo con una caridad tan personalizada en lugar de otros actos filantrópicos más propios de una mujer de su categoría. Teodoro interviene para decir que Florentina debe hacer lo que a ella le venga en gana y no lo que le digan. Teodoro visita a Nela que reside en la habitación de Florentina y le pregunta por su estado. Florentina dice que Nela ha estado llorando toda la noche y que está muy débil. Teodoro expresa su simpatía por Nela, alabando la inteligencia y el potencial de la joven. Sin embargo, él cree que las desgracias actuales de Nela son provocadas por su pensamiento primitivo y que su falta de socialización y educación adecuadas le han hecho faltarle sentido moral y temperamento. Cuando Nela se despierta, Teodoro y Florentina la atienden. Cada uno de ellos se ofrece a cuidarla pidiéndole que elija entre los dos. Los ojos de Nela se oposan en Teodoro, pareciendo tomar la decisión sobre él cuando está mejor. De repente, Pablo entra en la habitación en busca de Florentina. Molesta por su repentina interferencia, Florentina intenta desviar su atención de la cama donde descansa Nela. Pablo dice que busca a Florentina porque no la ve. Había visto un arcoiris por primera vez y sintió una sensación en el pecho muy parecida a la que se siente cuando está con Florentina. Expresa que con ninguna otra mujer se compara con ella. De hecho, su padre le dice que una vez proclamó tontamente el deseo de casarse con otra, por ahora sabe que está equivocado ya que su verdadero amor es Florentina. Florentina llama a Teodoro para regañar a Pablo e instar al niño en recuperación a que le venda los ojos una vez más. Teodoro amonesta a Pablo por ser tan imprudente con su recuperación. De repente, Pablo se da cuenta de que Nela está en la habitación y asume que es una de las pobres caridades de Florentina. Cuando se acerca a la cama, Nela lo agarra de la mano para su horror. Ella le dice que es Nela y le besa la mano tres veces. Pablo se queda sin habla mientras mira a Nela. Su mirada hasta que Nela se desvanece lentamente. Teodoro rompe el silencio declarando le la he matado al verte. Todos intentan despertar a Nela con poco éxito. Finalmente, Nela se acerca y toma las manos de Florentina y Pablo, colocándola sobre su pecho. Ella los mira a los dos con una expresión hundida. Teodoro intenta curar a Nela con todos los métodos que conoce. Florentina quiere saber la causa de la dolencia de Nela que Teodoro atribuye a pasiones. Florentina no comprende lo que quiere decir. Teodoro dice que la mirada de Pablo ha matado a Nela ya que representa el espantoso colapso de una ilusión. Lo que temía Nela se ha hecho realidad. Mientras expira, Nela parece estar susurrando las palabras que no comprenden. Florentina llora la muerta de Nela y grita. Quería hacerle feliz, pero no lo sería. Capítulo 22. Se celebra un funeral sorprendentemente extravagante para Nela. Los sacerdotes reciben dinero de muchas personas que desean que recen por Nela. El lugar donde se lleva a cabo el funeral está adornado con una fina decoración. Se construye una tumba para Nela con piedra blanca. Si bien nadie ha sabido nunca el nombre completo de Nela, se buscan los registros parroquiales de Villa Mojada para encontrar el nombre propio para grabar en su lápida. Su lápida tiene el siguiente epígrafe. María Manuela Tellez, llamada al cielo, 12 de octubre de 1860 y... Varios meses después, tras la boda de Pablo y Florentina, la gente de Aldea Corva se ha olvidado de Nela. Algunos turistas ingleses vienen a visitar Aldea Corva y al ver la tumba de Nela proceden a embellecer los hechos de la vida de Nela en un reportaje. Escriben que Nela era una señorita adinerada que viste de harapos para mezclarse con los pobres. También escriben que es conocida por su belleza y que muchos poetas españoles han escrito sobre ella muchos poemas que la exaltan. Y con esto concluimos la triste historia de María Nela de Benito Pérez Galdós, la que recomiendo con creces que leáis y si la habéis leído ya que releáis, porque es una obra maestra de belleza desproporcionada. Uno de los libros que te tocan el corazón, uno de los libros que muestran la bondad y lo mejor de ser un ser humano. Y incluso yo leyendo este resumen que he escrito para poderos resumir la obra, me he vuelto a emocionar con el capítulo 21, que es uno de los más intensos y preciosos de la obra y que si la leéis vais a estar totalmente en ascuas. Y con esto concluimos otro vídeo más de resúmenes de obras españolas y universales de la literatura. Gracias por estar allí y acordaos de suscribiros que me ayudará a seguir haciendo vídeos. Muchas gracias.